Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para ubicar al adolescente Elías Nicolás Valiente Lima, uruguayo de 14 años, el cual salió de su hogar en calle Escribano Luis Eguí, número 2146, el día 16 del 2 del 2017 y no ha regresado hasta la fecha. Por cualquier información, comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 4622-3247 de seccional décima. Rapiña transeúnte, inicio de proceso infraccional al menor, relacionado a la rapiña ocurrida en la madrugada del sábado pasado, momentos en que una femenina de 21 años caminaba por la avenida Brasil y al llegar próximo a Boulevard José Valle y Ordoñez, fue sorprendida por un masculino quien le propinó un golpe a la altura de la cabeza con una piedra, resultando con hematoma en región frontal, y le sustrae una cartera conteniendo una billetera con documentos varios, un monedero, 50 reales y un celular marca Microsoft, fugándose el agresor por avenida Brasil hacia el este, logrando personal de la unidad de reserva táctica intervenir en calles Rodó y Fernández Crespo al adolescente BEMN, uruguayo de 17 años, con quien incautan la cartera en mención, procediendo a su traslado hasta seccional primera. Sometido ante la sede y culminada la instancia en la jornada del sábado, el magistrado de turno dispuso inicio de proceso infraccional al adolescente BEMN por la presunta comisión de una infracción gravísima a la ley penal prevista como un delito de rapiña, en concurrencia fuera de la reiteración con una infracción grave a la ley penal prevista como un delito de lesiones personales dolosas. Como medida cautelar, se le impuso internación provisoria por un plazo máximo de 90 días en un establecimiento especial del INAO. Rapiña Transeúnte, en la pasada madrugada del próximo a la hora 0.30, momentos en que un joven de 19 años caminaba por calle Florencio Sánchez al llegar a la intersección con calle Anoyez, fue sorprendido por un grupo de tres desconocidos y amenazado por uno de ellos que le insinuaba que tendría un arma de fuego, exigiéndole la entrega de su aparato celular, sustrayéndole un celular marca iPhone modelo SE, color dorado, avalvado en 22.000 pesos, fugándose los agresores por calle Anoyez hacia el norte, investiga personal de seccional primera. Rapiña Transeúnte, próximo a la hora 2.40, a la pasada madrugada, momentos en que una femenina de 20 años caminaba por calle Artigas, próximo a la intersección con Atilio Paiva, fue sorprendida por un grupo de tres masculinos desconocidos con similares características a los del hecho anterior, quienes mediante amenaza le exigen la entrega de su celular, sustrayéndole un aparato marca Alcatel, color negro, con la pantalla rota, avalvado en 6.000 pesos, uruguayos, fugándose los agresores con dirección a las escalinatas del Cerro Marconi, investiga personal de seccional primera. Rapiña Transeúnte, siento la hora 2.45, momentos en que una adolescente femenina de 16 años se encontraba en calle Artigas, entre Ituzango y Sarandí, fue sorprendida por un grupo de tres desconocidos con similares características a los de los hechos anteriores y amenazada por uno de ellos quien le insinuaba que tendría un arma de fuego, le exigen la entrega de celular, sustrayéndole un aparato marca iPhone, modelo 6.6, color rosado, seguidamente personal de la unidad de reserva táctica, tendientes al esclarecimiento del hecho, logran la detención de uno de los denunciados, próximo a la intersección de Avenida Sarandí, Monseñor Vera, resultando ser el adolescente BLAN, uruguayo de 15 años, quien fue conducido a la seccional. Entregado al magistrado de turno, dispuso que el menor sea derivado a dependencias del INAU bajo custodia policial y volver a entregarse en horas de la mañana. Trabaja personal de seccional primera. Siniestro de tránsito. En la mañana del día de ayer ocurrió un siniestro de tránsito en Avenida Italia y Bacacay, momentos en que la femenina CNP Uruguaya, 31 años, conducía la moto marca SAC y matrícula FAC 2680 por Avenida Italia del Sur, momentos en que giró a la izquierda para ingresar a Bacacay, perdiendo el dominio del birrodado, cayéndose al pavimento. La conductora del ciclomotor concurrió por sus propios medios al hospital local, donde el facultativo guardia dictaminó politraumatizada leve. Se realizó el test de espirometría a ambos conductores, arrojando un resultado positivo de 0,432 gramos de alcohol por litro de sangre. Trabajó la brigada departamental de tránsito, se enteró al magistrado de turno. Accidente general. En la tarde de ayer, momentos en que se desarrollaba una penca carrera de caballos en una pista ubicada en Paraje Las Tunitas, sin las debidas autorizaciones, se registró un accidente debido a que el masculino inicial es NSN, uruguayo de 59 años, propietario de un caballo que ya había culminado la carrera, ingresó sorpresivamente a la pista siendo atropellado violentamente otro competidor en su caballo, el cual no había llegado a la meta. Cayéndose a la pista también el caballo y quien lo montaba, debiendo ser el primer nombrado trasladado por particulares al sanatorio Comeri, donde el médico de guardia le diagnosticó politraumatizado grave. Se enteró a la justicia competente, trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural y de seccional novena. Incendio. La noche de ayer, próximo a la hora 22.30, se registró un incendio en una finca ubicada en Paraje Cerro Pelado, en jurisdicción de seccional Sexta, y a consecuencia resultó lesionado un masculino de iniciales DVR, sin más datos, quien fue trasladado por particulares a la policlínica local, y a posterior al nosocomio en Bichadero, donde el médico de guardia le diagnosticó quemadura en la parte superior del cuello, tronco, miembros inferiores y superiores. El personal de seccional Sexta concurrió al lugar del lecho, constatándose pérdidas totales de una casa de madera de aproximadamente 5,5 metros, piso de tierra y techo de paja, sin conexión a la red eléctrica. Enterado el juez de paz de la Sexta, sección judicial dispuso, se realice pericia por bomberos, policía científica, que se le mantenga enterado del estado de salud de la víctima y se eleve antecedentes. En materia de información policial, esto es todo por hoy.